Música 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 No puedo dejar de verte en mi sueño. Tengo contigo a tu pie. Regresamos, te vuelvo a escuchar. Escucha que ya no esté. Si no es tu nuevo cuerpo, no me hubieras dicho que me amabas. Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas. No quieras decir que me amabas, ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiara. Si no es tu nuevo cuerpo, no me hubieras dicho que me amabas. No quiero llorar. No quiero llorar. No quiero llorar y volverte a buscar. No quiero volverte a amar. Si no es tu nuevo cuerpo, no me hubieras dicho que me amabas. Ni besarme como me besabas, ni engañarme como me abrazabas. Si no es tu nuevo cuerpo, no me hubieras dicho que me amabas. Ni besarme como me besabas, ni engañarme como me abrazabas. Ni besarme como me abrazabas. Gracias.